Hola gente de YouTube, sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo video, yo soy Nicolisa y hoy seguimos con la nueva sección del canal en donde le voy a hacer una broma a mi esposo Bueno, no tanto una broma, sino más bien como un experimento Quiero ver qué tan chismoso es mi esposo porque yo siento, bueno, cuando yo vivía en Chile yo sentía que los hombres como que disfrutaban el chisme Entonces hoy vamos a descubrir si solo los latinos son chismosos o si es algo ya internacional O sea que los chismosos nacen chismosos en Latinoamérica o en Asia Ya tengo mi outfit obviamente de señora chismosa porque sí, estoy casada, soy una señora y tengo que aceptarlo y me siento señor Así que bueno, les voy a contar el contexto de cómo vamos a hacer la broma porque evidentemente tiene que ser de una manera que él no se dé cuenta que estamos grabando Lo que voy a hacer es que voy a grabar, ahora estoy grabando con la cámara frontal pero la voy a cambiar a la cámara de atrás de mi celular y me lo voy a poner así como un teléfono, ¿me entienden? Entonces la cámara que está atrás va a estar grabando y yo voy a hacer como que estoy chismeando con mi amiga y pasó algo súper malo No sé qué chisme me voy a inventar No sé chiquillos, lo que me salga en el momento La verdad, yo soy igual experta en chismes Pero si el chisme se trata de mí Así que ya, yo sé que mi esposo va a llegar pronto Ya me pongo nerviosa, no sé por qué en el video pasado también me puse muy nerviosa y ya no puedo ni hablar Aquí, esperando Igual yo creo que Han es súper chismoso Así que yo creo que va a salir entretenido este video Yo en mi perspectiva siento que él es muy chismoso Hay veces que llega súper transpirado del trabajo Así como en su peor condición Y yo le digo, tengo chisme y se queda aquí O sea, le da igual, no se baña, no hace nada Ni siquiera come por escuchar un chisme Así que yo creo que este video Ya llegó Ya llegó mi esposo Y yo me había acostado Se fue a bañar Y se quitó toda la ropa Es que los coreanos como que andan hasta así en zapatos Dentro de la casa La cosa es que así, empelotado, desnudo No lo puedo grabar No lo puedo grabar, ¿por qué no? Así que le voy a decir que se ponga los pantalones Porque voy a hablar con una amiga, una cosa así A ver si me resulta ¿Aló? Hola Oye, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me peleaste con tu novio? ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? ¿Cómo te va a decir que te vayas de la casa? ¿Te dijo que salgas de su casa? Pero ese no es el chico coreano que tú me dijiste que estabas conociendo Él todavía está viviendo en Santiago de Chile Como te dijo que en Corea no es normal Ya, pero él está viviendo solo en Chile No está con su familia ¿Y cómo conociste al coreano? Por Tinder Por Tinder No, en Corea no es tan normal usar Tinder, ¿no? No es para tener sexo Él te dijo que en Corea era normal usar Tinder y salir con chicas Normalmente coreanos Usa aplicación para tener sexo Uno piensa como toleración paz Yo pienso que él te está mintiendo Ya, pero... Pero él salía... Él estaba hablando con otras chilenas ¿En Corea no es normal tener novia y conversar con otras chicas Y salir con ella, invitar a la casa? No, yo pienso que no ¿En Corea o en otro país? En Corea En Corea En Corea no No, 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 no Ay, no, qué terrible No, no, no No, yo creo que es mejor que hayan terminado Con esa relación ¿Está ahí ocupada ahora? Ya, sí Sí, mándame un... Por Instagram Sí, ya Es una amiga que estaba conociendo a un coreano Que conoció por Tinder No, yo creo que no Yo pienso que en otro país Como así Se puede invitar Pero normalmente en Corea O de la China Solo un momento Como así Yo pienso que está bien Solo amiga ¿Tú le quieres dar un consejo a ella? ¿Quieres darle un consejo? ¿Qué es consejo? Como alguna palabra Como... ¿Qué... Pero él hablaba con más chicas? Él hablaba Vamos a vivir juntos No, decidieron los dos Pero después como Él quería seguir viendo otras chicas Por eso mejor decidió que no ¿Qué te parece? Porque ella quiere Conocer más Pero yo pienso así Antes Corea Conozca Alguna persona en discoteca También piensa como No le haría la relación Pero está en otro país Entonces ¿Cómo Ella está escuchando? Bromita Era una bromita Para saber Si eres chismoso Amor Ya no digas nada Ya Ya nos exhibiste ¿Quién es chismoso? Estaba Enojado Mi amor Eres demasiado chismoso ¿No? Era una conversación Privada ¿No sentiste que era un poco raro? Yo Porque tú llamabas así Pero aquí Lente para mí Y así Y así Y tú hiciste ser así Pero Lente Para mí Pues yo ¿Ella qué está haciendo? Por eso yo te preguntaba ¿Ella está haciendo Pideos y amas? Sospechaste ¿No? Solo estaba preocupado Porque Dije ¿No? Ellos piensan como coreanos Como drama Pero no Tu mensaje Para las chicas En este video Es que no crean Mucho a los coreanos ¿Cierto? Voy a hablar Algunas cosas Ya A ver Hombres Tienen que Tratar a las chicas Como princesas Como comida Como así O habla Como bonita Como así Pero Cuando coreanos Hagan Este Para extranjeras Las chicas piensan Ah Coreanos románticos Son románticos Son como príncipes Él me ama Él me ama Por eso Es realidad Realidad Amor Pero no ¿No? Solamente Los coreanos Están acostumbrados A ser así Con las chicas Para conseguir Sí Por eso Cuando tengan sexo Hombres Se salgan O Se salieron No Contestan bien Después Volvieron Contestan bien Un momento Como así Ah Juegan Después Tenga sexo O de nuevo Se salga O sea Básicamente Tú quieres decir Que Ellos Juegan mucho Con el sentimiento De las chicas ¿No? Yo solo quiero decir Maneras diferentes Han Opa latino ¿Cómo? Eres el Opa latino ¿Cierto? Puedo subir mi bromita A youtube ¿No? No te vas a enojar ¿No? Sí ¿No importa que las personas Piensen que eres chismoso? No No Estás orgulloso De ser chismoso Te sientes feliz Te gusta el chisme 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 Solo quiero dar Informaciones Perdón Así que gente Esa fue la broma Con Han El chismoso ¿Cierto? Jancito Chismosito ¿Qué te parece? ¿Te gustó mi broma? No Qué malo Si les gustó el video Como siempre Los dejo invitados A suscribirse Darle like Dejarme un comentario Aquí también Les voy a dejar En mis redes sociales Para que me vayan a seguir Y si les gusta Este tipo de contenido De haciéndole bromas Aquí al señor Jancito Déjenmelo en los comentarios Porque estoy pensando En hacer una nueva sección Así que eso chicos Nos vemos en el próximo video Chau